Estamos con el ganador de la jornada de hoy en la segunda ronda de la Abierta de Australia, Paticio Petre, derrotó a Federico Salomón en 6-3, 7-6. La verdad que vimos un partidazo, largo Pato, peleado. Bueno, conseguiste el resultado al fin, contanos qué te pareció el partido, el rival. Bueno, el rival, un señor en principio y en la cancha un gallador. La verdad que volvía todo, pasaba todo, muy buena defensa, se me complicó mucho, fue un partido súper parejo, pudo haber sido para los dos, la verdad, se me dio a mí, gracias, pero fue un partido muy parejo. Bueno, ¿qué fue lo mejor de tu juego en el día de hoy, aparte de la paciencia para ganar la Fede, pero alguna virtud en especial fue la clave? Creo que un poco la defensa y la velocidad, de que como me estaba jugando muy angulado, me estaba cambiando mucho, yo le estaba trayendo todo, bueno, y lo forzaba a equivocarse, la verdad. ¿Algo para mejorar? Sí, todo, en realidad. Sí, retengo mucho el brazo, a veces, y debería soltar un poco más el daño, y bueno, poco a poco iré mejorando el daño. Menos mal, porque si jugando así, que venís ganando y bajando candidato, si soltás el brazo, no sé qué va a pasar. Bueno, no, probablemente soltando el brazo me equivoqué más, sí, pierda más, pero bueno, no sé yo. No, no, la idea es mejorar y empezar a soltar un poquito más, y meter un poco las bolas más fuertes, que no está saliendo ahora, me parece. Pato, ¿alguien para dedicarle el triunfo? No, a mi amigo Mauricio y Eloy, que me están esperando, que es el cumpleaños, me están esperando en las siete y media, así que voy para allá. Les pedimos disculpas, les pedimos disculpas, pero valió la pena. Vale la pena para ustedes, chicos. Feliz cumpleaños, Hugo, Eloy. Bueno, felicitaciones, Pato, y esperemos que sigan las victorias. Vale, muchas gracias.